Más de la derecha ya sabes cuál es Ahí ya está ahí Jajaja ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va un poquito! ¡Va un poquito! ¡Va un poquito! ¡Va! 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 No te voy a llevar ¿Te has hecho? ¿Sí? ¡Hola! ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Están de tu flechera esta? ¿Están de ahí? ¡No, mano! ¿Dónde te vas? ¡Plechera esta! ¡A la lanza! ¡Opa! 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 ¡Esta la lanza! ¡Va, venga! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¿Vas a hacer esto? ¡Vas a ver más detrás con tu bómalo! ¡Bien! ¡Muéltate! 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 ¡No te vas! 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 Grita lo más fuerte que quisieras! ¡Ahhh! ¡Pero todo lo que tiene es como acá! ¡Suscríbete al canal!